¡Argaron la tercera carrera! 1.600 metros. Salen agrupadas las competidoras, busca la punta por dentro del número 3, Doña Chismosa, pequeña ventaja sobre el número 6, la poderosa que ya la superó a un cuerpo, se puso en tercer lugar el número 7, Delicata, a medio de esta avanza del número 2, Shaitis. Formalizada la competencia en los 1.400, número 6, la poderosa, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Delicata, que pasó al segundo lugar. A las patas queda el número 3, Doña Chismosa, a las patas de esta viene avanzando el número 2, Shaitis. Ya están en los 1.200, siempre el número 6, la poderosa, marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Delicata, a dos cuerpos por fuera. Viene avanzando el número 2, Shaitis, por dentro lo hace el 3, Doña Chismosa, están en pleno codo. Siempre el número 6, la poderosa, marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, Delicata, a dos cuerpos por dentro, el número 3, Doña Chismosa y abierta el 2, Shaitis, parte final de la curva, las participantes al tiro, derecho final. Siempre el número 6, la poderosa, con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Delicata, por dentro busca el 3, Doña Chismosa, abierta lo hace el número 2, Shaitis, faltando ahora 450 metros para el disco. Siempre el número 6, la poderosa, con ventaja sobre el número 2, Shaitis, que pasó al segundo lugar y viene a buscar a la puntera. Más atrás, buscando hacia afuera el número 3, Doña Chismosa, faltando ahora 250 metros para el disco, va dominando el número 2, Shaitis, dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, la poderosa, sigue atropellando abierta el número 3, Doña Chismosa, faltando 120 metros para el disco. Siempre el número 2, Shaitis, con ventaja sobre 6 y 3, que quedan discutiendo el segundo lugar y van a cruzar al disco. Dos, Shaitis, seis, la poderosa, en los dos primeros puestos. Dos, Shaitis, seis, la poderosa, en los dos primeros puestos. Gracias.